Gracias, gracias, venimos a entregarlo todo, ya vengo acompañado del mejor exótico que hay aquí en AAA, que es Mamba, nada más venimos allá de humor de clon de pareja deportiva, pero venimos a enfrentar a dos rivales que son muy queridos por la afición, ya sea el niño hamburguesa, que los niños y yo creo que la afición en general lo siguen mucho, tienen mucha afición, y más ahorita Mister Iguana, son dos showmen que de verdad se vienen a entregar siempre al 100% y no nos queda a nosotros más que responderles de la misma forma, o igual peor, o sea, les vamos a dar con más, con más, con más del 100. ¿Qué mensaje le das a toda esta gente aficionada a la AAA? Porque bueno, se cumplen 30 años. Pues que nos acompañen en una función más desde esta gira de 30 aniversario, porque son funciones que van a marcar historia dentro de este año, que es importante para nosotros y que nos acompañen a todas estas funciones que se pueda, porque son eventos que no se pueden perder. Oye, y en lo personal, ¿cómo ves a esta nueva generación de los jóvenes en la lucha libre? Digo, se cumplen 30 años de una empresa tan importante a través de la historia en México, aquí en la lucha libre. ¿Cómo ves tú ese talento? No, la verdad creo que vienen muy fuertes, vienen revolucionando la lucha libre de una manera impresionante. A nosotros no nos queda más que seguirnos esforzando. Yo digo, son las futuras estrellas, pero pues todavía aquí ya vemos mucho luchador que tenemos todavía para demostrarles que la vieja escuela todavía tiene con qué. De verdad vienen ellos revolucionando mucho y por algo están en el gusto de la gente en una empresa tan importante como lo es AAA. Y rápidamente, ¿qué mensaje le das a toda esta gente de Toluca, Sinacantepec y a los alrededores que estarán presentando el próximo 11 de marzo? Pues que vengan y compartan con nosotros esta gran noche, esta gran función, está llena de todas las medidas de seguridad necesarias en un gran lugar como es el Domo Sina, con todas las medidas de seguridad también que ellos manejan. Es un evento que no se pueden perder y vengan y nos acompañen, por favor.